Bienvenidos a este nuevo video donde estoy a bordo de una nueva navillera que se llama MSC Este es el barco Seashore donde les voy a estar mostrando instalaciones, mi experiencia, restaurantes áreas principales como las piscinas, el casino también les voy a mostrar donde reservarlo, los precios y mucha información más así que estén pendientes y vamos a comenzar con este video Como recomendación principal si van a tomar un crucero es volar a la ciudad de la cual parte un día antes así evitamos que cualquier retraso de vuelo o inconvenientes en el viaje afecten que perdamos el crucero en mi caso yo volé a la ciudad de Miami con la aerolínea Frontier Esto fue por el precio de 260 dólares redondo con equipaje incluido Al día siguiente de mi opción de hospedaje que fue la zona más turística de Miami, Miami Beach tomé un Uber hacia el puerto de embarcación del crucero por el precio de 25 dólares Los requisitos que me solicitaron para poder abordar la embarcación fueron los siguientes Visa americana vigente ya que el crucero sale de la ciudad de Miami por lo cual necesito la visa americana para poder ingresar al país Pasaporte vigente, prueba COVID negativa, cartilla de vacunación completa y un seguro de viajes Esta medida ya es obligatoria por lo menos para esta naviera Yo compré el seguro de viaje por medio de la naviera que me costó 18 dólares Y cubría los días totales del viaje Bueno, estamos zarpando, comenzando a zarpar ya del puerto de Miami hacia nuestros siguientes destinos La verdad que el puerto de Miami me encanta mucho salir en crucero de aquí porque es una de las mejores salidas Por todo el skyline de Miami que se ve increíble, aparte es súper bello, súper bello Ahorita se los voy a estar mostrando con buenas tomas Y pues nada, vamos a comenzar con este video en este nuevo crucero Así que, ¡bienvenidos! ¡MÚSICA! como les había comentado el barco está inspirado en nueva york por lo cual hay varias zonas que tienen nombres de partes de nueva york esta es mi parte favorita está increíble o sazón uno dos tres cuatro pisos de esta pantalla gigante que esta zona se le conoce como times square de verdad que no tienen idea de la elegancia que le da todo esto se hace súper elegante y si tiene un estilo muy neoyorquino ahorita les muestro las escaleras que prenden luces y son como tipo diamantes y se ve increíble en las noches aquí están tocando piano a veces hay bossa nova a veces hay otros tipos de música ya hace etcétera y se pone increíble entramos el shine bar que es otro barcito que pueden venir este tiene unas vistas al océano y también justo a la parte de time square donde podemos apreciar desde otra desde otra perspectiva que sería como el piso un piso más arriba recuerden que time square cubre uno dos tres cuatro decks cuatro pisos con las pantallas igual aquí enfrentito tenemos música en vivo en las noches que está súper a gusto entonces se puede venir a echar un drink a este bar oa los bares de arriba y no va a haber problema miren está súper a gusto y bueno como cada naviera igual tiene su tienda donde pueden comprar souvenirs de la marca de la naviera vamos a entrar a ver para que vean un poquito hi how are you good thank you thank you thank you thank you can i just take some shots for a video thank you miren aquí encontramos más souvenirs juegos de mesa si les gustan coleccionar como estos tipos de barquito miren este es el barco en miniatura souvenirs de este lado tenemos ropa aquí están los precios van desde 17 dólares 22 50 los peluches estos que están bien bonitos cuestan 17 50 miren tenemos más cosas por acá juguetitos en esta es la mascota oficial del barco cuesta 10 90 reloj tazas 10 50 para que vayan viendo más o menos si quieren llevar sus souvenirs tenemos gorras estas cuestan 12 13 90 estos son para poner sus tarjetas sus llaves del cuarto cuestan 11 95 y acá tenemos mochilitas cangureras miren esta es la parte de excursions que prácticamente son las excursiones que ofrece la naviera esta es la recepción de las pueden venir a contratar y aquí van viendo los destinos por ejemplo aquí puerto plata dice que los precios comienzan desde los 45.99 dólares y puedes visitar una playa que se llama cove beach puedes hacer este shopping y visitar el centro histórico o puedes hacer horseback riding puedes montar un caballo en la playa también está por ejemplo acá ocean que puedes rentar una moto acuática puedes rentar una cabaña en la playa o puedes visitar el famoso faro y también tenemos por acá san juan hay horarios donde te vas a reunir para salir de esa excursión y también hay diferentes idiomas puede ser en inglés o en español y creo que que las en italianos los tienen eso voy a preguntar miren esta es la parte miren aquí nos encontramos en esta escultura que es la escultura danza del mare ha sido creada por la msc foundation en colaboración con benini que es una de las empresas vidrieras más apreciadas del mundo esta escultura transmite el mensaje de proteger el mar mientras el barco navega todos los días por las maravillas de los océanos y mares del mundo la verdad que es impresionante abarca creo que más o menos 1 2 3 4 4 decks que son 4 pisos y pues está bien bonita y para las fotos está increíble que la base es súper elegante y en la parte de abajo que es aquí por estas escaleritas ahorita les voy a poner imágenes está el as if foundation donde pueden comprar camisetas gorras etcétera en apoyo a esta fundación de aquí en las noches siempre están poniendo musiquita en el piano y se ponen a cantar a veces hasta dos personas que hacen el performance este es como una réplica de times square la verdad que la tecnología que está en el barco está increíble o sea si parece varias partes de nueva york está increíble y aparte está súper a gusto porque se pueden venir a echar su drink aquí en estas mesas o sillitas de por aquí y se echan el espectáculo y también cada detalle por ejemplo esto se ve increíble de verdad que parece time square abarca 3dx entonces desde cualquier piso que lo vean se ve muy muy cool aparte de que esta zona tenemos las tienditas tenemos de accesorios relojes tenemos el duty free también hay de chocolates que se ven buenísimos ahorita se los muestro de chocolates por supuesto estas no están incluidas dentro de su reserva son gastos dentro del barco que pueden hacer se linkearon su tarjeta pues simplemente hacen cargo a la habitación y al final les hacen el cobro de todo esto miren los chocolates dios que delicia 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 miren hoy se ven viendo se ven bien buenos también venden gelatos por si son fan de los helados y este de acá es el duty free pues donde pueden comprar ya sea perfumes cremas licores si se les olvidó algo pues aquí mismo pueden venir a comprarlo miren y justo en la zona de time square que es toda esta zona que se le llama está esta réplica de la estatua de libertad que tiene una altura de tres metros y está justo en medio del casino del bar del casino y en algunas zonas de entretenimiento también está súper increíble porque de un lado tenemos la parte de time square y de ahí tenemos esta réplica de la estatua de la libertad miren la vaca está bien padre me encanta que todo sea temático de nueva york como les decía miren aquí están ya algunas tiendas ahí está el sport bar y aquí tenemos de nuevo time square y este lado tenemos otro barcito ahorita les muestro eso pero quería darles ese dato sobre la estatua de la libertad que está justo justo en el centro del bar del casino algo increíble del sport bar es que encontramos estas pequeñas cabinas con pantallas donde te puedes venir a ver ya sea el partido de fútbol echarte la chela la plática entonces eso está increíble que tengas tu privacidad y el que puedes saber venir a ver tus partidos de fucho favoritos y pues si vienes con grupos grandes por ejemplo también tienen estas que son bastante amplias aquí entran más de 15 personas y miren todo está adornado de deportes está bien bien cool y las pantallas hay mínimo como unas 10 entonces para ver fútbol tienen ya por acá igual pueden salir al sun deck que casi no se ve por la luz y aquí está el barcito está muy muy bien el casino es increíble la tecnología que están manejando en este casino las pantallas están súper impresionantes y pues está bastante amplio el casino también tiene un bar que a veces cuando el entretenimiento acaba en algunos puedes venir y este es el último bar encerrar en el banco en el barco para echarse los drinks la liberty plaza que es donde encontramos más tiendas pues si quieren venir a hacer el shopping aquí además de joyería poquito más lujos y yo miren al reservar el crucero tú tendrás acceso sin costo a todas sus instalaciones como piscinas casino toboganes y casi todas las áreas comunes a excepción del yach club que es una zona exclusiva de miembros con costo extra también te incluirá las comidas en algunos restaurantes específicos que uno es un buffet donde sirven desayunos comidas y cenas todos los días y hay dos restaurantes para cenas de tiempo que vienen incluidos igual lo que no viene incluido son las propinas que estas son obligatorias y que puedes prepagar antes de tu viaje el wifi no viene incluido y tienen paquetes a bordo para que los contrates también en dado caso que tú quieras visitar alguno de sus seis restaurantes de especialidades estos tienen un costo extra aunque venden paquetes que podrás adquirir antes de subir al crucero o incluso a bordo lo único obligatorio que tienes que pagar son las propinas ya lo demás es a tu criterio de cómo quieras ir armando tu experiencia en el crucero ya sea con bebidas con restaurantes de especialidad con wifi etcétera dentro de la naviera hay varios restaurantes de especialidad esto quiere decir que son restaurantes que no están incluidos tienen un costo extra dependiendo del tipo de lugar este es el restaurante ocean que está especializado en la comida de mariscos donde encontrarás un menú basado en alimentos frescos del mar y te recomiendo planear con anticipación si quieres visitar alguno de estos restaurantes en tus vacaciones es uno de los restaurantes de especialidades que es el sushi bar aquí te van poniendo cuánto cuesta cada plato el azul cuesta 5 dólares en naranja 6 7 8 9 y 14 tú puedes ir escogiendo el plato que quieras y una vez que termines de comer al final se te va a hacer tu cuenta dependiendo de qué colores y cuántos platos de cada color agarraste por ejemplo miren aquí van pasando entonces tú te sientas aquí y ya vas tomando el plato que más te guste hay diferentes tipos de platillo miren por allá va todo la selección de platillo si se pueden sentar donde quieran está increíble por si les gusta el sushi si son fan del sushi hay de tocho bueno este es otro de los restaurantes de especialidad que encontramos aquí en el crucero es el tepanjaki este es de comida asiática lo padre de este restaurante es que hasta te hacen como un show ya que tú te puedes sentar en estas diferentes mesas y el chef va a estar haciendo los diferentes platillos aquí hace como truquillos de que está tirando el huevo juega con el jackie machine o sea el tipo de comida y te lo van poniendo en tu plato y ya puedes ir comiendo la verdad que este vale la pena mucho a mí me gusta este tipo de restaurante si no les gusta la con este tipo de comida pues si pueden escoger otro tipo de restaurante pero si les gusta esta comida yo recomiendo mucho que siempre visiten un tepanjaki porque me encanta como todo el show que hacen respecto a la comida está increíble la verdad este es otro de los restaurantes es el butcher's cup que este es más de cortes de carne que es igual restaurante de especialidad aquí es donde preparan todo también dentro de los diferentes decks encontramos varios bares este es uno este es el cocktail bar miren la verdad que está súper ambientado me encanta como está todo decorado les digo tiene todo como ambiente de nueva york pueden ir pidiendo sus drinks dependiendo del tipo de paquete que escogieron miren acá está la barrita y este está súper bueno porque está justo enfrente de algunos restaurantes de especialidades allá tenemos el butcher's y este es el tepanjaki entonces pueden venir a echar un drink antes de ir a cenar o saliendo de cenar como ustedes gusten bueno y ahorita venimos uno de los restaurantes buffet que encontramos aquí en esta embarcación en esta naviera que es el marketplace este es un lugar donde pueden venir a desayunar a comer o a cenar como ya les mostré igual los restaurantes donde vamos a cenar y los restaurantes de especialidades en dado caso que no quieran asistir ya sea a su restaurante asignado pueden venir a cenar igual aquí porque pues hay hasta cierto horario donde están sirviendo comida prácticamente todo el día están cambiando desayuno comida cena es bastante amplio tiene bastantes mesas tiene unas vistas increíbles y pues se pueden ir sirviendo la comida que ustedes gusten ya no es buffet asistido por lo cual ya tú puedes servirte y ahorita les voy a mostrar qué tipo de comida podemos encontrar va variando dependiendo del día por ejemplo ayer fue 5 de mayo y había un poquito más de comida del usual por el festejo que hubo pero normalmente hay bastante amplitud de platillos por lo cual van a encontrar desde pizzas pastas arroz platillos un poquito más diferentes de tipo de cultura de comida hindú comida china comida italiana bastante 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 entonces de hambre no se van a morir la verdad que sí está muy bueno está muy rica la comida la verdad y pues bueno vamos a les muestro un poquito más de los platillos que podemos encontrar es parte de lo que podemos encontrar en el buffet hay como un vidrio que divide la comida donde tú ya te puedes servir a partir de hace una semana las reglas cambiaron para poder servirte antes era como un buffet asistido donde tú traes tu plato te ser bien pero ahora ya puedes utilizar y ya puedes comenzar a servirte tus propios platillos encontramos diferentes cosas desde pasta pizza esta es la zona de panes la zona de frutas la verdad que sí sí hay demasiada opción y son bastantes estaciones del buffet entonces si tienen opción para comer aquí tenemos arroz tenemos carne de cerdo puré de calabaza verduras algo delicioso aquí también es la pizza porque como es un barco italiano pues si saben hacer la pizza mide un poquito más americana como hot dogs hamburguesas papas fritas con un poquito de salsa de queso lo que gusten y hay platillos como más locales por ejemplo ayer que fue 5 de mayo era como más mexicano miren esta es la estación de postres que está magnífica están deliciosos vamos desde tarta de mousse de frambuesas gelatina de cereza panacota de fresa tarta de chocolate crema de chocolate bueno llegamos a mi parte favorita de cualquier buffet siempre que son los postres porque a mí me encantan las cosas dulces yo vengo de una familia donde mi mamá siempre fue repostera entonces tengo historia con los postres y me encantan y pues bueno aquí traigo cuatro porque les voy mostrando diferentes postres en los diferentes horarios que vamos a estar visitando este es el de desayuno esta es una tarta de mermelada de albaricoques que se ve buenísima la parte de abajo es como completamente dura trae como una cremita que sí creo que es igual de albaricoque y el albaricoque arriba ahora está bueno le doy un 8 de 10 oigan la verdad que 10 de 10 los postres hasta ahorita igual ayer me eché unos y casi todos muy buenos perfecto también encontramos en todos los pisos este point deck que es donde te va a decir en qué pisos están ubicados los restaurantes las piscinas etcétera entonces para que no te vayas perdiendo sea pues mucho más fácil igual ponen como el mapita del barco para que te vayas ubicando porque pues si llega a costar trabajo al principio y estos son los elevadores que tienen una tecnología pues ya bastante avanzadita tú ya nada más pasas aquí la mano y le pones el deck al que vas a ir te va a decir qué elevador es el que vas a tomar tienen diferentes letras los elevadores y ya nada más lo esperas y en la parte de adentro ya no tiene botones sino simplemente te lleva automáticamente oigan espero que se escuche porque hay bastante viento pero bueno les platico ahorita nos encontramos en el bridge of sight que es el puente de los suspiros este es un puente que tiene el piso de cristal y donde se puede ver la infinity pool que está a 22 metros de altura que la verdad es un lugar muy bonito muy fotogénico que tienen que venir a visitar sobre todo atardecer aquí son bellísimos en la parte de enfrente tiene como una pared de cristal donde se refleja todo pueden salir unas fotos increíbles aparte que si da un poquito de vértigo el poder ir caminando ahí pero es una experiencia que tienen que vivir el lugar está chulísimo las fotos van a salir chulísimas y sus videitos para instagram no hombre que les digo que les digo miren como les iba contando aquí ya estamos caminando en el puente de los suspiros se ve justamente ahí abajo la la infinity pool y aquí tenemos el espejito que les decía que pues cubre prácticamente casi tres cubiertas que es de donde está la piscina infinita hasta esta parte del puente acá tenemos un bar que ahorita les voy a mostrar bueno justo al lado del puente de los suspiros que es el que les acabo de mostrar nos encontramos en uno de los bares que se encuentra en este deck que es el sky bar me encanta que toda la temática como ya les mencioné del crucero es sobre nueva york entonces este sky bar tiene como la imagen del skyland de manhattan y la verdad está increíble vemos mesitas que tiene como un tipo mármol dentro queda como 360 a todo el bar también encontramos silloncitos encontramos mesitas donde puedes venir a echar el drink y pues da hacia la popa del barco por lo cual se ven unas vistas increíbles del océano así que se pueden venir a echar su drink aquí ver el atardecer tomarse sus fotitos en el puente de los suspiros y súper a gusto así que vamos a seguir explorando un poquito más de esta naviera les voy mostrando más amenidades más instalaciones y pues nada me voy a echar una chelita aquí voy a disfrutar un ratito porque ando ya cansado de tanto que estuve caminando y pues nada ahorita les muestro miren también dentro del cuarto aquí está el controlito para el clima por si lo quieren poner un poquito más este caliente o más frío también algo interesante es estos botoncitos que lo pueden apretar si quieren que hagan el cuarto o si no quieren que molesten y afuera y afuera le aparece la persona de staff de limpieza si puede entrar o no puede entrar a la habitación aquí está donde se pone la trajeta obviamente el cuarto necesita funcionar con la trajeta ahí entrando en el cuarto tenemos este sofá que está bastante amplio acá tenemos el ropero con cajones caja fuerte de esta parte tenemos la televisión donde todos los días ponen el programa que de actividades diarias y también es donde ven el vídeo de seguridad tenemos también conexiones usb y conexiones normales para sus dispositivos electrónicos tenemos dos vasitos hielera en esta parte tenemos un espejito dos tres cajones y el minibar el minibar si compraron el paquete bueno dependiendo del paquete de bebidas viene incluido y siempre les digo en los cruceros van a encontrar secadora entonces no hay necesidad que la traigan lo que nunca hay es plancha entonces tengan eso en cuenta para que no traigan su ropa arrugada esta es la parte del mail donde les van a ir poniendo los papelitos con el daily program algunos avisos que les vayan a poner el este cosillo que es para escanear el código qr del room service para que se los traigan y miren el baño que me ha faltó enseñárselos aquí tiene cabinitos para poner sus cosas es cruzado toallas lavabo por supuesto la regadera que está normal grandecita está más amplia unas sillitas las camas en esta ocasión les quería mostrar cómo se veían las camas individuales así que le pedí a la persona de limpieza que me las separara si no quieren pueden juntar las camas si vienen con amigos y no quieren dormir en la misma cama solo piden que las separen o también las pueden juntar en dado caso que así lo deseen esta parte este espejo me gustó sobre todo porque pues te ves completo cuando te estás arreglando y le da amplitud a la habitación por lo cual se ve un poquito más grande y eso te ayuda que no estés como muy claustrofóbico que es lo que muchos me preguntan de que si no está muy chico la habitación gracias a este espejo se ve mucho más amplio bien lamparitas de noche y conexión usb directo hayan dado caso que quieras conectar tu celular dos mesitas chicas y ahorita les voy a llevar afuera para que vean el balcón y pues vamos les llevo a la estrella la estrella del cuarto el balcón miren está enorme este balcón es corner o sea tiene un precio diferente porque está más amplio que una cabina con balcón normal que sería como esta de aquí al lado está un poquito más amplia pero está súper bien miren bienvenidos al teleférico puerto plaza y bueno ahorita venimos a una de las piscinas principales esta es la piscina Long Island oigan ya venimos llegando a uno de los puertos más bonitos del caribe me han dicho esto porque la entrada aquí a San Juan en Puerto Rico esta es la cerveza local que es la medalla de hecho hay dos ahorita voy a probar esta que es la medalla que se ve buenísima esta sola y me costó no 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 Gracias por ver el video